Muy buenas amigos y amigas de SoporteTi.net Aquí hablando Pablo Martínez Rascando hasta el último minuto del año Del año Del año Este que estamos ahora 2014 Venga son las Son las 31 de diciembre Hora local la 1 y 10 Y vamos con Wordpress Vamos con Microsoft Web Platform Installer Vamos con Webmatrix y con mil cosas Hace algún tiempo Hace algún tiempo en mi canal de Youtube Bueno en vuestro En vuestro canal Que manía tengo En vuestro canal de Youtube Publicé unos vídeos sobre el Web Platform Installer En el que veíamos como tener un CMS Un blog o algunas cositas más De Word De páginas web ¿no? Para trabajar, para hacer experimentos y tal Yo me he instalado un Webmatrix ahora Estoy haciendo una serie de prácticas Estoy haciendo Bueno pues preparando un nuevo proyecto Que verá la luz el año que viene Y quería mostraros un poquito Algunas de las ventajas que tiene esto ¿De acuerdo? Algún detallito que no comenté anteriormente Pero bueno Si nos fijamos Cuando abrimos Webmatrix Una vez que hemos instalado Un CMS O lo que queramos ¿Vale? Para instalarlo simplemente nos vamos a nuevo Sitio de la galería de aplicaciones Y desde aquí pues podemos instalar De una forma súper sencilla En plan seleccionar Siguiente Y para adelante ¿De acuerdo? Un CMS Lo que nos haga falta ¿Ok? Bien Vamos a ver Mis sitios Tío Wordpress Bien Aquí tengo mi Wordpress Genial Bien Algunas de las cosas interesantes Que podemos hacer Cuando estamos trabajando con Wordpress Y no sabemos Yo sé que nos da mucha pereza Nos da mucha pereza El tema de tener laboratorios Y entornos de prueba ¿no? Siempre queremos Hacer las cosas directamente Sobre Los entornos de producción Tenemos un blog Nos vamos al blog ¿no? Es lo que hacemos ahí No, no, ¿qué pasa? Nos vamos al blog Y ya queremos pues Voy a probar un código Voy a probar a poner no sé qué Voy a poner a probar no sé cuánto ¿De acuerdo? Y luego de repente viene el susto Tocamos algo El blog deja de funcionar Y nos vamos por las patas abajo ¿no? Nos quedamos ahí Un susto Para haberse matado Bien Como vemos Desde aquí podemos ver los archivos ¿Ok? Podemos ver los archivos Podemos Modificar y hacer cosas ¿De acuerdo? Y hacer pruebas con esto Bien Otra de las ventajas que tiene Es que si nosotros nos vamos a Documents My Websites ¿De acuerdo? Aquí vemos que tenemos El sitio de WordPress Una cosa que podemos hacer Súper sencilla Si queremos hacer una copia de seguridad Porque estamos haciendo pruebas Pues por ejemplo Copiar ¿Vale? Nos tendríamos aquí Y yo puedo poner aquí una carpeta Que sea copias de seguridad ¿Ok? Y aquí pues creo una carpeta ¿De acuerdo? WordPress Y por ejemplo la fecha ¿No? 31 del 12 Del 2014 Yo lo pego aquí Puedo hacer todas las pruebas Que yo quiera ¿De acuerdo? Aquí se va a hacer una copia total Del sitio Va a ser bastante rápido No hace falta Perdón Que estemos trabajando Con FTP y demás ¿De acuerdo? Una forma bastante sencilla Como vemos en Documents Tenemos una Una carpeta Que es una copia De nuestro sitio De producción Yo recomendaría Que la copia de seguridad No la hiciéramos dentro O sea no la hiciéramos Donde yo la estoy haciendo Que es dentro De la carpeta Que utiliza Webmatrix ¿Ok? A ver si termina la copia Termina la copia Eso es lo que me has copiado ¿No? Que te estás quedando conmigo ¿Qué pasa tronco? A ver WordPress Vamos a ver Abrimos un poco por aquí Mi documento My websites Copias de seguridad Va pues aquí está Bueno pues lo cojo Copiar Suelto Copiar aquí Me fastidia Copialo Copialo tío ¿Vale? Por ejemplo Hacer una copia de seguridad Vemos que es bastante sencillo ¿De acuerdo? La ventaja que tenemos con esto Y es una cosa que yo quiero destacar Y que quiero recalcar Es que muchas veces Esto ya lo he comentado anteriormente Instalamos un plugin Para hacer algo Que podríamos hacer nosotros ¿De acuerdo? Con bastante facilidad Por ejemplo Si yo me voy a Content Me voy a Dems Me voy a O no sé A este por ejemplo Al 25 phone printer Este a ver ¿Vale? Pues aquí vemos que tenemos La plantilla de página Tenemos la plantilla Del index Tenemos el header ¿De acuerdo? Podemos hacer modificaciones Perdón Podemos hacer modificaciones ¿Qué pasa tío? Reemplazar todos los archivos Che copia ya Nano Copia ya ¿Vale? Podemos hacer modificaciones ¿Ok? Podemos hacer experimentos Podemos coger nuestro WordPress El que tenemos que instalar Y probar plugins Podemos hacer muchas cosas ¿De acuerdo? Así que este vídeo Simplemente es para Recordar Para daros un toque de atención A todos los que trabajáis Con algún CMS Que obvio No debe de ser WordPress ¿Vale? Si nos vemos aquí Tenemos Humla Tenemos Bueno pues tenemos El NobCommerce Este a ver Blogs Por ejemplo WordPress El Aquia Drupal No sé cuánto El Jet and Other No sé cuánto ¿Vale? Hay un montón de CMS Tenemos foros ¿De acuerdo? Podemos hacer muchas pruebas Con esto ¿Ok? Vamos a ver Perfecto Bien vamos a ver Si ya me ha terminado La copia de seguridad Perfecto ¿Vale? Ya tendría aquí La copia de seguridad ¿Ok? Como vemos Una forma bastante sencillita De hacer una copia Hacer unas pruebas Que nos sale mal Recuperamos nuestra copia De seguridad ¿Ok? Es una forma bastante sencilla Este vídeo Repito Más que de informativo Más que de tutorial De aprende a hacer esto Es más Un llamamiento Es como muchos vídeos Que hago De tío Fíjate Tienes esta herramienta Te puede servir Para esto ¿De acuerdo? Si queréis Que profundice un poco más En este rollo Lo podríamos ver ¿De acuerdo? Pero en principio Lo que yo quiero hacer ¿Vale? Aquí tenemos las bases de datos ¿Ok? Podemos también trastear Con la base de datos ¿Vale? Tablas Pues aquí tenemos Todas las tablas Podemos ver Cómo son las Las tablas De nuestro WordPress ¿Vale? Hacemos un doble clic Y se nos abre Por ejemplo Post Pues aquí tenemos post ¿De acuerdo? Podemos ver Cómo trabajar con esto Tratar de entender Un poquito más Las bases de datos Etcétera Probar Tocar Romper ¿Vale? Es muy importante Romper las cosas Para aprender Cómo funcionan ¿Vale? Y es una forma Que tenemos De trastear Con nuestro WordPress Sin miedo De romper nada Podemos coger Nuestra base de datos Importarla aquí Coger nuestro blog De internet Bajarlo Ponerlo aquí Una copia exacta Ponernos a trabajar Terminar Y luego subirlo ¿Vale? Tareas que si queréis Podremos ver más adelante Pero no es la misión De este vídeo Como comentaba La principal misión De este vídeo Es mostraros Que tenéis Herramientas Para hacer pruebas Para investigar ¿De acuerdo? Y sobre todo Cuando estás empezando En esto de los blogs No tienes dinero A mí me pasa No hay pasta ¿No? Para pagarle a un desarrollador A un tío experto ¿No? A un tío que maneje bien La plataforma ¿De acuerdo? Igual no es Wordpress Igual es Humla Porque a ti te gusta más Igual es el que tú quieras ¿Vale? Pero quería hacer un alto Y hacer Antes de terminar el año Vamos a empezar el año bien Vamos a empezar el año Con unos conocimientos Con las herramientas Que nos van a permitir Sacar el máximo partido De nuestros sitios web En 2015 Así que Recuerda Webmatrix Webplatform Installer Una aplicación De la que si quieres Más información Simplemente te vas a YouTube Perdón Te vienes aquí A buscar Buscas Platform ¿Ok? Y aquí te viene Webplatform Installer Presentación Instalación Webplatform Installer Instalar un segundo CMS Instalar un CMS ¿De acuerdo? Ya tenéis algunas tareitas Y con este Pues ya tenéis Un vídeo más Que os muestra Cómo manipular Vuestro Wordpress Base de datos Archivos Lo que queráis ¿De acuerdo? Creo que es importante Y no lo olvides Yo soy webmaster De acuerdo Si tú eres webmaster Creo que este es un vídeo De los que tienes que dejar En favoritos Y para poder consultar En cualquier momento El tío este dijo una vez Para hacer unas pruebas Y tal Ya no me enrollo más Feliz 2015 Si no ves los otros vídeos Que voy a publicar en el día Espero que tengas Un excelente Final de año Y bueno Si te sobran Unas gambitas Unas chuletitas Y tal Alguna botellita de cava Me la quieres mandar Me dejáis un mensajito por ahí Me contactéis al correo Y os doy los datos Para que me mandéis ahí Un par de botellitas Hago un detallito Si queréis salir con el tío Pablo Venga Feliz año 2015 Que tengáis una noche buena Excelente Una noche Una noche vieja Excelente Todos Todos Un saludo Y que tengáis De verdad De corazón Un bestial 2015 Nos vemos muy pronto En nuevos vídeos Hasta luego Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.